... ...representa, es nuestro emblema de Ciudad Gastronómica Española... ...y representa lo que es el pueblo de Jabugo... ...que es un pueblo abrazado a un jamón... ...un pueblo que ha vivido de este jamón durante toda la vida... ...y que es así... ... 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 en el mapa del mundo, el lugar que merece, simplemente el lugar que merece. Y hoy vamos a celebrar el comienzo de todos estos actos.